¡Top! ¡Buenos días a todos, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, sí! ¡Muy buenos días! ¡Muy, muy buenos, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos. Pues ayer vino la directora del instituto a clase, mientras nosotros estábamos dando clase, y nos dijo que hoy a las 7.45 cogíamos y luego tú pues hace caspe, y pues claro, nos quedamos. Un poco... ¡Ah, vale! Y yo, nada, ni siquiera me enteré, lo escribí a mi madre, se lo dije, y pues la verdad que muy contentos, porque ya que... ya no tenemos que subir con los padres ni nada, o sea, ya se ha acabado. Conforme pasaban las horas, estuve dando cuenta de como que esto era realidad y... te decías, jolín, que es que mañana voy al bus, ¿sabes? Era un poco... como que está donde te cuenta poco a poco. Yo, personalmente, envío un WhatsApp el chico a las 12 y media. La verdad es que un poco está... de incredulidad por ser tan rápido el tema, pero muy contentos, porque creo que era una reivindicación justa, y al final se ha conseguido. Dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que nos ha apoyado. No voy a decir nombres porque... alguno se quedaría. A vosotros, por supuesto, por dar la voz que nos habéis dado, porque si vosotros tampoco no hubiéramos podido levantar la voz y que no le escuchara mucha gente. Y, en definitiva, pues sí, estamos muy contentos, sí. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí como, bueno, pues reivindicando lo que los padres de otros años han hecho. Hemos luchado por el tema, pues hemos hecho manifestaciones, hemos hecho, como vosotros ya sabéis, hemos tocado todo lo que hemos podido tocar, y, como dice él, pues yo también tengo que agradecer a mucha gente. No voy a decir nombres porque, si no, seguro que se me quedaría bueno en el tintero, pero sobre todo los ayuntamientos, tanto del Cañiz como de Caspe, Comarca de Bajo Algón, Comarca de Caspe, y, bueno, pues a vosotros sobre todo, yo, María y Alberto, por haber estado siempre con nosotros, porque os habéis preocupado por nosotros todos los días, y eso, pues daros las gracias a todos, de verdad. Pues claro, te sentías inferior por no tener las mismas oportunidades que tenían los demás, ya que unos llegaban en bus y nosotros, los padres, tenían que hacer un sobreesfuerzo muy grande para llevarnos a estudiar, que eso es que no es normal. Las de segundo somos cuatro, que falta una, y también vamos a algo. Espero que ya esto se quede para el año que viene y para todos los que vengan detrás, para haber ayudado también a futuras personas. Ha habido alumnos que, por no haber transporte, han dejado de subir, incluso con curso empezado, y otros que ya no van por la falta de transporte. Todo el mundo, quizás, porque esto económicamente, cuando lo tienes que costear a los padres, pues es un gasto importante, todo el mundo no se lo puede costear. Entonces, que esto se haya solucionado, yo creo que va a ser muy beneficioso para ellos también. Por eso yo creo que ellos son, quizás, los que más tienen que luchar, los que más tienen que poner esa fuerza para que esto no se pierda, para que siga adelante y no se quede aquí la lucha tanto de nosotros, y me reitero como los del año pasado, como los de todos los años atrás. Muchos domingos de reuniones, yo tengo que decir que era la portavoz de mi casa, era mi mujer, que era la que iba. La verdad es que era todos los domingos, reunirse a las 7 de la tarde para hacer los cuadrantes y, como ya dije la anterior vez que hablamos, a mí lo que más me preocupaba era la responsabilidad de los padres que cogían el coche, que llenaban el coche de gente joven que podían tener un accidente, podía haber cualquier tipo de percance y es una responsabilidad muy grande que creo que los padres no teníamos por qué tenerla. Gracias a Dios se ha llegado a esta solución que es una solución para nosotros muy importante y espero que se mantenga en el tiempo porque creemos que para lo que es la España vaciada, vertebrar así, influye en que nuestros chicos puedan estudiar donde ellos quieran y tener unas mínimas posibilidades como pueden tener los de las grandes capitales. Nosotros aquí estamos muy desfavorecidos y creo que de vez en cuando nos tienen que ayudar algo porque también tenemos derecho a que nuestros hijos estudien con las mismas garantías que pueden estudiar en Zaragoza. y luego lo que acercaron a la klaza y asegurarnos de que las personas que pueden estudiar en Zaragoza. La fecadilla es un 간puyente. Que sea una parte de los hijos estudiar en Zaragoza, que era posible que les besesse con la la técnica de la herramienta. Gracias por ver el video.